¿Quieres tener un equipo como el mío o quieres abrir los mejores sobres? ¿Necesitas monedas? Como cada año en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas. Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción porque este año los precios son una locura. Y encima con el código ABU tienes un descuentazo. ¿Qué más quieres? Así que ni lo piensas, entra ya en U7 y pilla tus foodcoin. Lo tienes todo en primera línea de la descripción. Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales, los más rentables, puedes hacerlo en FIFA Jackpot. Además tendrás un 20% extra utilizando el código ABU. Te dejo el enlace en la descripción. Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un contenido que os va a encantar. Y es que si hay algo importante a la hora de desbalancear un partido en FIFA 21 Ultimate Team son los revulsivos y hoy os voy a enseñar aquí muchos de los mejores. Antes eso sí, me gustaría recordaros que el jueves estuve en directo abriendo recompensas de FUT Champions y al final del mismo abrí un player pick de icono medio Prime. Así que lo voy a dejar en tarjeta por si queréis ver lo que me tocó. Además también os quería pedir un favor y es que YouTube últimamente va muy muy mal en tema de FIFA. La verdad es que los vídeos tienen bastante poco apoyo. Así que me gustaría que apoyaseis este vídeo, que dejaseis un buen like a ver si podemos llegar a unos 1000 likes más o menos. Tranquilamente yo creo que si ponéis de vuestra parte podemos llegar. También que os suscribáis al canal, que me ayudáis una auténtica barbaridad. No sabéis cuánto. Y como no chicos, que me dejéis abajo en los comentarios cuál es vuestro revulsivo favorito. Y es que, como bien sabéis, hay muchísimos revulsivos, sobre todo jugadores que hemos hecho intransferibles en SBC y que metemos a lo largo del partido para que nos ayuden con esa frescura y bueno, pues desbalanceen como hemos dicho antes el encuentro. Como es lógico, los jugadores que tengáis intransferibles debéis usar los de revulsivos, pero además yo voy a traer 10 revulsivos muy baratos que podéis comprar en el mercado, que no están extintos, que no son SBC, que podéis comprar ya de ya y que además valen menos de 200.000 monedas y que os van a ayudar muchísimo a ganar un montón de partidos y de remontar encuentros que se os pongan difíciles. Así que si os parece, vamos a comenzar. Recordad que me podéis también seguir en Instagram, que lo tenéis aquí abajo y me ayuda muchísimo. Y como siempre, hay tipos de revulsivos. Hay revulsivos que van arriba, que son delanteros y también lo hay medio centro y defensa. Vamos a empezar viendo un par de defensas que a mí me gusta muchísimo meter de revulsivos en el caso de que no tenga de titulares y es por eso que voy a daros dos. El primero es Kale Walker, que lo podéis meter tanto de revulsivo en lateral derecho como de central. Su precio no está ya ni por 40.000 monedas, como podéis ver, hay incluso por 37.000, más o menos en torno a 37.000. Y es un jugador que podéis meter tanto de lateral como de central, como he dicho al principio, para reforzar muchísimo la defensa. Imaginaos, minuto 70, habéis jugado con presión, tenéis un central cansado. Si metéis este Walker no se va nadie de él, absolutamente nadie. Si jugáis con laterales largos, también vienen muy, pero que muy bien. Este sería el primero que os recomiendo si queréis meter un jugador, como digo, de revulsivo que defienda. Pero en el caso de que, bueno, pues ya lo tengáis metido en el equipo, la otra opción que os recomiendo es Tabernier. Tabernier if, en el caso de que tengáis el headliner y no lo podáis meter, pues lógicamente, de tulark me refiero, lógicamente de revulsivo también va muy, muy bien. Está el de 81, que es bastante más barato, pero yo el que os recomiendo, encarecidamente, es el de 84. Vale en torno a 37.000 monedas y es una carta que lo podéis meter de lo que queráis. Exactamente igual que Walker, como lateral o como central, tanto en el ritmo, como defensivamente, como físicamente, son jugadores que abarcan muchísimo campo. Y que os van a dar un plus en defensa a la hora de mantener o de presionar en un partido. Así que estos son mis dos jugadores que yo recomiendo para la línea defensiva. Lógicamente, Klaiber, viene muy, muy bien si lo tenéis hecho y no lo podéis meter de titular, como revulsivo, tanto de central como de lateral, también va de loco. Pasamos al medio del campo y aquí en el medio del campo yo os recomiendo un jugador que a mí personalmente también me encanta, que es Yves y que es Renato Sánchez a 82. Es un Yves que personalmente me parece que está muy, muy OP. Es cierto que el de la Champions está un pelín mejor, ¿vale? Que el de la UEFA en este caso es bastante mejor que este y este se ha quedado un poquito más flojo para ponerlo a titular, que aún así de titular rinde perfectamente y no quiere decir que a estos jugadores no los podéis meter de inicio en vuestras plantillas. Pero si no tenéis a Klaiber, que yo también lo meto de medio centro, lo meto de medio centro, incluso a Tabernier si lo tenéis, también lo podéis tener de medio centro. Si no tenéis a Renato Sánchez en vuestro equipo titular, si lo podéis fichar vale unas 140.000 monedas y como revulsivo es un auténtico cañón. Ya es un cañón para empezar de inicio, imaginaos cuando sale con el resto del equipo cansado. 4 y 4, bastante bueno defensivamente, bastante pesado a la hora de ocupar terreno y además también con muy buena llegada con 4 y 4 de pierna mala y filigrana. Llevamos 3 revulsivos y hemos centrado a estos 3 revulsivos en medio o defensa. A partir de ahora chicos, os voy a dar revulsivos de los que ganan partidos, de los que remontan encuentro y de ataque. Empezamos con Lozano y tenemos al Chucky, Lozano y, bueno, concretamente, para qué engañarnos, tenemos al Sif. ¿Por qué? Porque yo os recomiendo que, aunque los otros son bastante más baratos, pilléis el Sif, el de 86. El Chucky, Lozano de 86, que este está en torno a unas 180.000 monedas, más o menos, y es una carta que como revulsivo va de loco. Lógicamente también va muy bien como titular para darle química a Cristiano o cualquier serie, pero es una carta que como revulsivo, metiéndolo del 70 en adelante, no sabéis la facilidad con la que se va de las defensas de los centrales. Da igual la fuerza que tengan, da igual quienes sean, que por velocidad Lozano es que lo atraviesa. En serio, mi hermano lleva usándolo un montón y cuando hizo el IT2 le ganó un montón de partidos Lozano cuando lo sacaba. Lo tiene en rojito y es una auténtica barbaridad. Se mueve de locos, corre que es un auténtico avión y lo mejor de todo, tanto con la derecha, incluso con la izquierda, aunque tenga tres de piernas malas, las viene enchufando todas. Así que Lozano, uno de los revulsivos que os recomiendo y el primero en este caso en el tema de ataques. Seguimos con otro que a mí personalmente me tiene enamorado, pero enamorado hasta un punto de, yo que sé, de decir, basta ya. Y tenemos a Yannick Carrasco. En este caso también su versión SIF, la de 86, que también está la de 84. Su precio está en torno a unas 120.000 monedas y es una carta que va de loco para ponerla de titular en cualquier Liga Santander. Pero como hay extremos mucho más OP, por ejemplo, un Neymar que está ahora mismo en medio millón y es mejor que Carrasco, como revulsivo nos viene de loco. Si lo tienes intransferible, ni lo dudes. Buen ritmo, buen movimiento con balón, un tiro brutal y un, digamos, rendimiento in-game a la hora de entrar de revulsivo muy, pero que muy top. Hay jugadores que se nota que cuando entran van a otro ritmo y sobre todo rinden mucho mejor cuando son revulsivos. Y Carrasco SIF es otro de ellos, así que es mi segunda recomendación en ataque, Yannick Carrasco SIF. Y como digo, en este vídeo vamos a ver los mejores revulsivos o los revulsivos que más me gustan a mí en este FIFA Ultimate Team por menos de 200.000 monedas. Lógicamente no podría faltar en este vídeo el señor Marcus Rashford. Ya estoy viendo que está muchísimo más barato que hace una semana. Y es que Marcus Rashford, si no lo tenéis de titular en vuestro equipo, que es cierto que quizás la versión de 85 cada vez rinde menos, porque cada vez hay centrales especiales más tochos y cada vez es más complicado que saque un buen rendimiento, a no ser que sea ProPlayer, que todavía se sigue fundirando de loco. Bueno, pues es cierto que quizás de inicio le cuesta un poquito más a este Rashford, que está de 86, 87, 88, 89, 90, bueno, hay un montón. Pues de revulsivo, la superioridad que tiene este hombre cuando entra de refresco en el minuto 60, 70, sigue siendo muy, muy top. Muy, muy, pero que muy, muy top. Y para mí uno de los revulsivos que tenéis que tener sí o sí 30.000 monedas y puede ser uno de los mejores revulsivos calidad-precio si no lo tenéis en el equipo titular, que os podéis meter en el equipo. Ritmo, un tiro hiper chetado, un movimiento en cuanto a regate bastante bueno, dándole motor mejora todavía más. Aunque si entra revulsivo, da igual el estilo de química que le dais, porque entra con 5 de química y no le va a afectar, pero tiene resistencia aunque no le haga falta, tiene fuerza aunque tenga 76 y encima 5 de skill y 4 de pierna mala. Es vuestro hombre, si necesitáis un revulsivo muy barato, Marcus Rashford, si no lo tenéis en el equipo, es la mejor opción. Seguimos con otro que ha cambiado de equipo, que ya no va a actualizarse más con el Ajax, pero que eso no quita que sea una carta muy, pero que muy, pero que muy top. Tenemos a Promes rumbo a la final, o Road to the Final, en torno a unas 150.000 monedas, 130.000 monedas mejor dicho. Y bueno, si vamos bajando por aquí, vemos que incluso se acerca a estar por debajo de las 130.000. Promes, que quizá de titular sigue yendo bien, pero que como revulsivo aporta muchísimo, porque es rápido, tiene muy buen tiro, se mueve bastante bien, sobre todo cuando entra fresco y los defensas están bastante cansados. Y lo mejor de todo es que tiene 5 de cidranas también y 4 de pierna mala. Muchísimas veces yo lo he utilizado como revulsivo y es una carta que da un rendimiento desde el minuto 70 en adelante espectacular. También, bueno, una carta que no es excesivamente cara a estas alturas del juego y que 130.000 monedas tampoco son nada del otro mundo a estas alturas. Nos quedan 3 revulsivos, chicos. Y para terminar, me he dejado los que para mí son más decisivos a la hora de meterlos, bueno, pues cuando hay que revolucionar un partido. El primero de ellos, chicos, y a mí me sigue fascinando, sobre todo como desbalanceó un partido de jugadores, que es espectacular. Sadio Mane. Sadio Mane que está en torno a las 100.000 monedas, incluso por debajo de las mismas. Y es una carta que, es que, en serio, como revulsivo me parece espectacular. ¿Y por qué? Porque corre, porque tiene tiro, porque tiene regate, porque es brutal, es brutal. Es que sirve incluso de titular, imagínate, cuando entra y pilla a medio equipo cansado. 4 y 4 y menos de 100.000 monedas porque los precios ya sabéis que están bajando y es el momento ideal para que lo compres. Incluso de titular te puede servir, pero es que de revulsivo da un rendimiento, chicos, acojonante. Así que, Sadio Mane es uno de los tres que tenía aquí guardado para el final. El otro que tengo es uno nuevo que salió hace muy poquito, que es Diata, ¿vale? Diata. Y en este caso es Wadif, que, bueno, pues empezó bastante más carete. Pero ahora mismo está en torno a las 160.000 monedas. 150, 160.000 monedas. Y tenemos una carta que nos puede venir también bien de titular, que tiene 4 de skill y 4 de filigranas. Que tiene un ritmo de locos, que es lo que más me gusta a mí en un revulsivo. Que corra muchísimo, que sea bastante ágil. 99 de agilidad y que además tenga muy buen tiro. 87 de finalización, 91 de potencia de tiro, 85 de tiro lejano, 99 de resistencia, 99 de salto. Bueno, hay un montón de atributos que son una auténtica barbaridad. Su precio, como hemos dicho, 150.000 monedas y todavía no ha subido. Si sube, puede chetarse aún más. Correrá 99. No sé qué más queréis. Es uno de los revulsivos que más recomiendo ahora mismo. Porque me parece que es una carta que tiene unos números muy, muy top para eso. Para ser titular, pero sobre todo para entrar y volver locos al equipo rival. Para ganar partido. Y acabamos, chicos. Acabamos con un descubrimiento. Bueno, un descubrimiento me ha dejado loco este tío. Me ha dejado loquísimo. Está en la miniatura porque me parece una auténtica locura, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Y estamos hablando de Boadu. Boadu. Sí, porque ya tiene un IF, ¿vale? Y vale en torno a las 87.000 monedas. Está 84, chicos. Y hay una carta en torno a las 87.000 monedas. Que es el butragueño barato. Si veo que este vídeo tiene muchísimos, muchísimos likes. Le hago un equipo a Boadu. Juego un FUTCHAMPION con Boadu. Y os traigo una review comparándolo con butragueño. Porque es súper, súper, súper parecido. 3 de filigranas como butragueño. 5 de pierna mala como butragueño. Y además, chicos, fijaos qué número. 95 de ritmo. 87 de tiro con 94 de finalización. Y 5 de pierna mala. Tiene buen pase corto. Tiene agilidad 98. Tiene fuerza 76. Resistencia 82. Salto 94. Y unos números que de verdad, Boadu, es una de las cartas que va a dar más por culo. Y si no, ya lo veréis de aquí en adelante en FUTCHAMPION. Así que yo, vamos, es que lo voy a comprar. Lo voy a ir comprando. Lo voy a ir comprando en breve. Porque me parece que está muy, muy roto. Y esta es la última carta de la que me ha sorprendido como revulsivo que quería traer en el vídeo de hoy. Así que esto es todo, chicos. Si veo que el vídeo tiene muchísimo apoyo, traeré más revulsivo. Si veo que el canal tiene muchísimo apoyo, traeré vídeo mañana. Con equipos baratos, con lo que me dejéis abajo en los comentarios. Y si no, el lunes tendréis resumen de FUTCHAMPION con el icono Moments más barato que hay actualmente en el mercado. Que también tendréis el vídeo en tarjeta. Así que no me enrollo más. Esto es todo por hoy. Espero vuestro amor en forma de like, comentarios, suscripciones, seguirme en Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces. Adiós. Chau.